Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevar pie al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitado Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Y tal como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Me tienes tan debilitado Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman